hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal si no están los nombres pero preferí grabar que ponerle los nombres porque nada porque me tiene que ir y dije no nos vamos a grabar vamos a hacer este partido porque la verdad tengo muchas ganas vamos a estar enfrentando a botafogo en el debut en sudamericana de visitante y luego vamos a estar enfrentando en la copa alianza providencia un equipo pequeño vamos a jugar con suplentes seguramente porque luego tenemos cuatro días después volvemos a jugar con botafogo cosa que no haremos en este directo en este capítulo pero bueno vamos a repasar primero lo que ha sucedido en los días anteriores luego de vencer al cádiz 2 a 0 con dos goles de toledo si enfrentamos al racing de fortaleza felipe toledo volvió a marcar porque eso es lo que hace él hace goles todo el tiempo un partido muy chivo contra el racing que es uno de los equipos la verdad importantes en esta en esta versión no con esta debe digamos viste como es no cada vez que cargas la partida algún equipo que está más fuerte que otro en este caso racing suele ser un rival muy muy chivo le podríamos sacar un empate sobre el final el partido parejo no que el empate era justo pero bueno la verdad nos costó empatarlo luego visitamos al atletic sheffield y así que dominamos dos goles en el primer tiempo sánchez y giovannini como para llevarnos la victoria 2 a 0 y luego enfrentamos al concera con suplentes y con todos casi todos suplentes igual como como ven digamos terminan siendo jugadores que juegan el equipo no es que como rotamos bastante todos pueden jugar y lo han hecho bien empatamos 1 a 1 gol de carlos uña la verdad en casa digamos cuando con todos titulares probablemente lo hubiésemos ganado pero ya tres días antes de viajar a brasil y bueno era un partido importante jugamos con línea de cuatro en este caso por por lesiones en por gato estuvo lesionado y ahora vamos a hablar un poquito de eso por gato estuvo lesionado está volviendo recién ahora escoto estuvo con un golpe todavía no está recuperado damean burgos también estuvo con un golpe así que varios varios jugadores de baja lo que vamos a hacer es poner a mirgone en el arco y que va a tener sus participaciones entonces bueno varias veces varias bajas no que se han sucedido una tras otra en el equipo en ninguna lesión grave obviamente porque ya están de vuelta pero que ha hecho que se hayan perdido algunos partidos creo que vamos a salir con esta defensa la verdad es que la defensa todos están jugando bien menos tapia amigo maxi tapia está teniendo un año para el olvido ya ha tenido dos partidos titular dos veces entró el banco y la verdad es que no ha rendido en cambio julián correa así matías vázquez también que está por acá cuando entrado a lo hecho que no también como julian correa pero ok cumplió pero maxi tapia la verdad es que no ha jugado bien sinceramente en casi ningún partido lo mismo que el amigo jorge rodríguez que le seguimos dando chances y no yo dije que había vuelto bien de la lesión bueno ahí está ahí quedó porque no no volvió bien de la lesión evidentemente gurises blanco de cristobal pacheco lucas martínez sánchez y giovanini no va a volver toledo giovanini que ha empezado a mejorar la verdad va a salir sánchez sánchez si va a jugar lucas martínez que temita eh que temita ahí porque creo que le vamos a dar la chan que va a estar ever ahí en el banco si vamos a tener de la cruz a jiménez en el banco de suplentes así que vamos a enfrentar a botafogo el otro partido de del grupo es nacional deportivo cuenca tendremos un ojo ahí puesto a ver cómo va la cosa vamos a salir entonces con mirgón en el arco grax tizarra santillán a irasca blanco de cristobal pacheco martínez sánchez y toledo lo que vamos a hacer es poner a mirgón en la copa sudamericana y este partido de copa normalmente lo haría mirgón pero bueno lo va a hacer de prati para que no pierda el ritmo entonces le vamos a dar la copa sudamericana a mirgón ellos salen con saulo en arco warley canu un muchacho con 833 nombres forster caio alexander edson luis fernando eño rewan nacimiento de paula al que viene el banco es a gatito fernández entre los que reconozco carlos rentería también anda por ahí tasa con la 17 también salida y jugar sin ninguna presión vamos al partido 4 2 3 1 para botafogo con mateus nacimiento de punta y la una vez con su clásico 352 ya viejo y conocido muchos jugadores que empezaron la partida con nosotros algunos que no porque parecemos con ya se han jugado para ser botafogo ya jugó dos partidos ok bueno no sé quién organiza esto bueno si se la come bueno pero el botafogo ya jugó dos partidos empató uno y perdió uno el cuenca le ganó a botafogo y el nacional empató como o sea el nacional empató con botafogo y cuenca le ganó a botafogo ok sé que el botafogo no ha arrancado bien está totalmente desorganizada la copa sudamericana pero bueno vamos a bajar un poquito la velocidad esto va para caigo alexandre bueno se viene el botafogo la primera va a ser para ellos viene el centro luis fernando que no puede pitana pitana no me cobres un penal pitana por favor te lo pido seis minutos penal para el botafogo pitana forster que va mirgone que iba para el otro lado gol del botafogo 1 a 0 le gana a la unae en el debut en el debut nuestro para ellos ya es el tercer partido forster definió cruzado y arrancamos perdiendo vamos a tener que poner positiva y para enter un animal la tabla la verdad así la podemos mirar pero la verdad que nosotros tenemos un partido hay equipos con tres equipos con dos bueno nada la conmebo el muchachos de hecho ahora volvemos a jugar con botafogo no entiendo quién arma el fixture alejandro domínguez arca acomodame esto que no se puede así como toquetean estos muchachos mamita que alguien la vamos a pasar al menos los primeros años en sudamérica va a ser difícil pero arriba tenemos peligro porque está toledo siempre está toledo sánchez que mete el centro justamente para toledo hoy no toledo querido toledo que linda que era toledito toledito definió el palo y botafogo sigue ganando ojo porque se despertó la unae dijimos que íbamos a sufrir pero bueno tanto pero blanco escuchamos una cosa blanco no te vuelvas para atrás cuando cuando la perdés presiona ahí se viene nacimiento mirgone y en el rebote mateus nacimiento buena tapada de mirgone pero le vuelve a quedar mateus nacimiento y botafogo tuvo dos y mandó a abordar dos y se pone 2 a 0 no es el comienzo ideal recordemos que en la sudamericana falsifica sólo el primero buena tapada de mirgone la verdad abajo tapada complicada ya tenemos que poner ofensión vamos a hacer marca personal nacional gana 1 a 0 lateral que se viene caigo alexandre sánchez que recupera sí señor vamos a ver si podemos contar se viene sánchez con pelota dominada se manda sánchez qué buena jugada de sánchez termina tocando para atrás santiyan que la tiene santiyan que tira para blanco que ahora carrilero en ataque va a atacar mucho más el espacio va blanco toca para martínez martínez que llega al fondo tira al centro sánchez ay saulo ay dios mío buena jugada van la fuerza aérea pero el centro no es malo no es bueno digo es malo no estamos tan fuera del partido la verdad no es que no se están pasando por arriba pero las que tuvieron la mandaron a guardar mirgone que saca largo a nadie en particular ruan rafael etson muy buen anticipo de martínez se viene martínez mete para toledo el 10 sigue toledo ay toledito justo hoy no toledito está cruzado un tiro al palo ahora le taparon mar partido de blanco en el carril izquierdo la verdad 45 minutos se va a ir el primer tiempo estamos en partido pero perdemos 2 a 0 sigamos así que vamos a hacer es pasar a la formación 3 y vamos a hacer esto santiyan puede jugar a la izquierda y va a salir blanco que además de estar jugando mal estamos en estado y va a entrar que va a entrar creo que vamos a meter a de la cruz me parece que vamos a meter a de la cruz ahí para que agarre a ver si podemos ahí ganarle la espalda a los a los mediocampistas yo Juan con 2 en el medio vamos a ver qué pasa Edson bueno si no se hace un gol acá vamos a estar muy complicados y ahí está nomás canu ponen 3 a 0 para el botafogo que debut mamita es como el meme de que te reciben para hacer el video por no viste entras están en nacional ahí y botafogo esperándote pero bueno que va a ser 3 a 0 volvemos a animar están equilibrada esta formación pero bueno vamos a poner ofensivo y cristobal tampoco está jugando bien sinceramente vamos a meter a andrés jiménez se viene el yankee edson ennio que se escapa toca para luis fernando warley warley que se manda 3 a 0 gana dotafogo muy contundente el centro que viene atrás pacheco que gana bien voy a never la tiene toledo va a descargar no gambetea él se saca de encima uno se saca de encima dos toca para martínez linda pelota para sánchez que define saulo que tapa pero por favor saque de esquina no podemos definir 60 minutos todo sigue 3 a 0 para botafogo tenemos un cambio más pacheco tampoco está jugando un partidazo la verdad ever ever de la cruz pero bueno cuando uno pierde 3 a 0 suele ser difícil no tener un buen rendimiento sánchez que la peina pero vamos a hacer esto vamos a pasar a de la cruz acá jiménez acá vamos a meter a corte en la media punta está bien ahí 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 se viene otra vez el botafogo marcaba y martínez cae alexandre que la tiene cae alexandre que la toca atrás canu toca para marcelo bendenuto que la tiene que rechazar porque lo tenía toledo al lado pase peligroso toledo que se viene mete para martínez que se tiene espacio te meten en el área por favor martínez tira al centro centro para sánchez no fue centro fue tiro al arco pero no importa gol de sánchez 3 a 1 quedan 20 vamos muchachos con actitud con actitud ustedes ya saben cuál actitud no voy a tirar el chivo igual no sé por qué habría problema decir que actitud libra gol ahí sí sí fue centro pensé que lo había pegado al arco había rebotado no señor vino al centro para sánchez y nos ponemos 3 a 1 vamos a vamos a animar y lo que vamos a hacer es esto está bien bueno la verdad mucho más no se puede mucho más no se puede hacer vamos a dejar en ofensivo la verdad es que no jugamos mal pero viste nos clavaron llegaron tres veces y nos clavaron a irasca que tira al centro mal centro warley anticipa en el gran parque central gana nacional 2 a 0 gol de tiago vecino santillán que la tiene uy dios mío también nosotros nos regalamos nos regalamos eño que se llega al fondo eño que tira al centro para enrique cada vez que pisa en el área nos hacen un gol 4 a 1 durísima durísima derrota durísima y no quiero ver la repe gracias vamos a bajar a positivo dura derrota en cuanto al resultado en cuanto al rendimiento yo no creo que hayamos jugado tan mal sinceramente pero que tuvimos algunas posibilidades tuvo dos historias que marcamos por favor que mal que marcamos esa jugada por favor entiendo que debe ser debe ser nervios entiendo que debe ser nervios porque no podemos jugar tan no marcar tan mal atrás por favor muchachos lo solo que estaba ese muchacho en el tiro libre bueno 5 a 1 en el debut en sudamericana bienvenido a la sudamericana nos dijo botafogo pero bueno así está la cosa es un quilombo la verdad con los partidos jugados así nacional gana se pone con 4 botafogo también tiene 4 por un partido más pero nosotros volvemos a jugar con botafogo no tiene sentido la verdad no tiene ningún sentido yo entiendo que lo que debe haber sucedido es que se movió un partido con cuenca y un partido con nacional que se jugaban acá adelante se movieron al final y quedaron así imagino que es por eso sinceramente la verdad mal debut mal debut no voy a ir a la conferencia vamos a hacer estos tres días y vamos a hacer el partido por la por la copa de seguida con suplentes seguramente bueno aquí estamos para el segundo partido de hoy partido de copa partido en principio fácil se podría decir y vamos a poner los suplentes de hecho va a atacar es a la berry de práctica y de última hacemos 3 y 3 en sudamericana veremos va a jugar tapia que no viene jugando bien pero bueno va a jugar va a jugar correa y va a jugar matías vásquez todos todos vamos a hacer todos los cambios negriu va a jugar por la izquierda va a volver borgato no está a 10 puntos pero lo vamos a poner a burgos también en el banco cosa de que le hace falta le damos un tiempo a cada uno va a seguir de cristobal va a entrar pedrito de la cruz va a entrar jiménez y va a entrar en zúñiga y arriba van a jugar la verdad que jorge rodriguez está haciendo todos los méritos para no jugar no va a jugar perdón jorge pero la verdad flojito flojito es lo tuyo flojito flojito este año bien creo que ahí estamos creo que ahí estamos no vamos a poner un liceo blanco en el banco porque a burgos no está a 10 puntos va a ir borgato pero bueno seguramente no juegue todo el partido vamos a salir entonces con salaberry en el arco el juvenil bueno 20 años ya cada vez menos juvenil tapia correa más que es de hecho estos dos vamos a poner al revés negriu borgato zúñiga jiménez de la cruz corte y giovannini pero tío que se supone se supone deberíamos ganar con relativa comodidad así que bueno vamos a ver qué pasa qué sucede qué acontece bueno acá pueden leer los nombres del rival la verdad no me suena ninguno giovannini complaciente giovannini se vino a quejar perdón porque no jugaba más no jugaba más minutos te pongo y estás complaciente o sea la verdad me parece que que estamos mal vamos mal vamos a poner ofensivo creo que tenemos que salir a ganar y jugamos con la granada además así que hay que salir a ganar con esta camiseta no podemos no podemos fallar 10 minutos la primera fue para nosotros pero todavía no se vio nada por ahí giovannini está ahí con carita feliz pero no termina de entender si está contento o no el centro que se viene Vázquez que gana Vázquez que cabecea por arriba señores y señores ha quedado para Providencia que está aguantando pero tampoco tuvimos ninguna clara y ellos vienen con la pelota parada Abrego García Valdés otra vez Abrego presionado casi la pierde ahí si la perdí ahí tenían un problemón García Valdés de hecho están jugando con fuego los muchachos capaz que es un golazo capaz que terminan gol en contra pero están jugando con fuego Gamboa López que la tira ay que mal que marcamos por favor otra vez en Sudamericana también esta es otra defensa distinta y estamos marcando muy 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 mal 33 minutos todavía todo sigue cero a cero yo creo que cuando metamos el primero creo que el resto van a ir cayendo Zúñiga que se manda muy bien Zúñiga que define como yo o sea la hizo como Zúñiga la definió como Carrey ay 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 volvemos a animar muchachos estoy para el botellín eh no es un buen partido del equipo agitar los brazos no estoy contento vamos dejense de joder muchachos esto no estamos de paseo acá cuando visitan de contra Alianza Providencia que no tengo la menor idea eh donde es no dice no dice zona norte ok no dice no dice lugar es un equipo mitad de tabla tercera división mitad de tabla ni siquiera es de los de los importantes de tercera división vamos a animar Joanini está jugando como el traste va a entrar Jorge Rodríguez el centro que viene Vázquez que cabecea el regote a Tapia no 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 de la cruz cansado entrar Escoto ahí vamos a hacer eh vamos a ir metiendo a los que se están recuperando pero por favor muchachos vamos a hacer un gol por favor se los pido corte con el tiro libre el centro que viene Vázquez que cabecea otra vez y un arquero que vuelve a tapar pero por favor de repente está Oliver Kahn en el Providencia Gutiérrez que la regala Negriu que corta Escoto que la tiene Escoto que va con Negriu Vázquez va para Negriu manda el lateral derecho lindo centro para Rodríguez que tenía que decir que no venía jugando bien que lo voy a dejar en el banco entra Jorge grande Jorge que marca el 1 a 0 para UNAE que se pone arriba en el marcador frente a Providencia Negriu que se mandó muy bien lo perdió al central y Rodríguez definió con una volea linda definición linda definición y vamos a sacar a Borgato ay dios ay dios que hace por favor muchachos por favor de un lateral nos hacen el gol de un lateral y mirar el gol bueno salaberry escúchame salaberry así no eh va a salir Borgato a pesar de que hay otros jugadores que también están para salir pero no lo quiero romper a Borgato ay nos ponemos arriba nos hacen un gol de lateral increíble 75 minutos estamos 1 a 1 no dan más no dan más vamos a vamos a a presionar a presionar realmente vamos a subir el ritmo a pelotearlo lo vamos a pelotear vamos a chutar el largo 81 minutos volvemos a animar y ponemos muy ofensivo hay que ganar este partido muchachos por favor se los pido tanto es la última ahí está corte en el centro Vázquez ay Vázquez hubo varias Vázquez no pudo definir nos vamos a penales me quiero morir igual Rodríguez estaba bien no sé por qué lo saqué después va a Negriu después va a ir Escoto después va a ir Zúñiga y el último penal lo va a patear Elías eh corte después sería Jiménez y después Vázquez Vázquez Blanco Tapia Salaberry y ahí está bueno no puedo creer no puedo creer que estamos llegando a penales contra un equipo de tercera división me muero si nos quedamos afuera por favor muchachos no boludeen ay es tu momento salaberry va a verlo salaberry carajo salaberry tapa el primero va Jorge a ver Jorjito hizo el gol en el partido va Jorge si señor define bárbaro define cruzado pone el 1 a 0 nos tuvimos que ir a penales eso no me gusta nada eh abrego y le pega el poste bueno bueno se encamina un poquito la definición por penales tiene que meter el rumano va Negriu toma mate Negriu si señor 2-0 2-0 bien 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 estamos bien va López a ver salaberry a ver si la berri se mete otra tapada López esta vez no puede salaberry 2 a 1 quien va ahora Escoto el uruguayo entró en el segundo tiempo volviendo de lesión va el 8 va Escoto define arriba si señor 3 a 1 están obligados a convertir los de alianza providencia si quieren seguir con vida y va Ranieri y salaberry va a ocupar su lugar en el arco el número 30 que se para de frente a Ranieri Ranieri que se para de zurdo le va a pegar cruzado no patea al medio y salaberry se tira la pelota le pasa bastante cerca bastante bastante cerca al partido la definición por penales está 3 a 2 y va Zúñiga también zurdo el número 7 el Metzala oh la la señor francés el Metzala Zúñiga a ver a Zúñiga uff no voy a festejar porque no estoy nada contento que hayamos tenido que ir por penales por lo menos pasamos y seguimos vivos no habéis jugado bien tenemos que ser mejores la verdad jugamos con todos los suplentes es un riesgo y nos podríamos haber quedado afuera eh la verdad nos podríamos haber quedado afuera con esto eh bueno Martínez se le pasó el enojo el juvenil está no arrasando porque ha perdido un par de partidos pero la verdad que está puntero está muy bien eh así que contento con eso y se viene otro partido con Botafogo no sé cuándo es el sorteo de la copa no sé si ya si ya es si ya pasó mmm copa de sequía somos el primer partido así que todavía imagino que no me imagino que no porque eh se tendrán que jugar el resto que se juega en el once recién así que recién ahí sabremos nuestro rival pero bueno por lo pronto eso va a ser el mismo día del partido con Botafogo vamos a volver para hacer justamente Botafogo en casa habrá que recuperarse y deportivo Cuenca eh así está la tabla eh es el único grupo que está así desordenado si de hecho si no sé que nosotros somos los culpables en realidad nos movieron el partido con Nacional y con Cuenca al final y por eso quedaron así ordenados raros pero bueno la verdad es que o sea jugamos todos sudamericana y después volvemos con la primera división o sea está mal pero no tan mal así que bueno vamos a hacer Botafogo deportivo Cuenca seguramente necesitemos bueno sacar un resultado con Botafogo y ganarle al Cuenca uno de los dos partidos tenemos que ganar sí o sí con Botafogo no podemos perder porque si perdemos con Botafogo ya nos saca 7 puntos de ventaja y va a estar difícil eh sobreponerse a eso pero bueno eh pasamos en la copa perdimos 5 a 1 déjense un me gusta de lástima por lo menos seguiremos trabajando seguiremos mejorando es nuestra primera participación internacional la verdad no está mal estamos mejorando mira el balance va para arriba como loco así que en ese sentido estamos bien les mando un abrazo grande chicos gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.